Música Hola te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión Continuamos hablando de los plugins de la gente de Uyen Y en esta ocasión me enviaron entonces su plugin carbón El cual es un plugin que genera sonidos de guitarra eléctrica con distorsión bastante extrema Útil para géneros como el rock, el punk, el metal y cualquier derivado de los mismos Pero también claramente se vale experimentar en otros géneros donde necesites un sonido distorsionado Un hit hop, música electrónica, experimentemos hasta música étnica quizás Hasta una cumbia porque no se vale experimentar en esto de la música Que es lo interesante y hay libertad para ello, todavía no nos cobran por ello Tenemos esta herramienta a disposición con la cual podemos lograr esos sonidos bastante distorsionados Es una herramienta cuyos controles es común a todos los instrumentos que maneja Uyen Eso facilita el acercarse a la misma Tenemos en la parte superior el acceso a los precepts Tenemos la categoría factory y dentro de la misma tenemos subcategorías Donde tenemos para hard rock por ejemplo Y otras tantas allí que puedes visualizar Dentro de cada categoría tenemos una lista bastante significativa de ajustes de fábrica Que nos pueden servir como punto de partida Puedes sobreescribir desde acá un precepts de los de fábrica Pero si le das a IHAPS puedes guardar entonces tu propia versión Le das un nombre, eliges la categoría Y le das a IHAPS Desde acá accedemos a la información del plugin Desde acá esa campana se activará cuando haya alguna actualización disponible Este plugin a diferencia de los otros no tiene como ajustar la interfaz de usuario Recordemos que nosotros podemos escalar Esta versión todavía no ha sido actualizada para llegar allá Quizás a futuro Tenemos aquí para ajustar los niveles de volumen Desde aquí vamos a visualizarlos en este vúmetro Tenemos dos formas de utilizarlo como un player o como un instrumento Como player vamos a reproducir los sonidos que ya integra los riff Pero como instrumento puedes tocar tu mismo el riff Así que hay bastante libertad Me gusta eso Que podamos tocar nuestras propias melodías Y nuestras propias secuencias Tenemos desde acá para jugar con el microtiming Aquí ajustamos la velocidad de reproducción Dos veces dividida la mitad Es decir lento O multiplicado por dos En este caso el doble de rápido Uno X sería la velocidad normal Podemos jugar con el sentimiento y el swing Para que suene más natural entonces la interpretación Con el Lash En la medida que reproduzca un sonido Se va a mantener en el tiempo Así suelte entonces la tecla interpretativa Si suelto allí va a silenciarse Pero si presiono Lash y toco Se mantiene hasta que suelte Lash de nuevo Luego tenemos el acceso a los estilos Que es como la riqueza del plugin Donde tenemos aquí una variedad bastante significativa Y esto le va a dar a cada precept Que tengamos de fábrica La posibilidad de utilizar cualquiera de esos estilos Entonces vamos cambiando entre estilos Y vamos logrando que haya como cambios naturales en el tema Eso en el caso que construyes un tema de forma muy meticulosa Allí es donde cobran importancia entonces esos estilos Tenemos el tono Y tenemos aquí el finisher Para jugar entonces evidentemente el tono ya sabemos que hace Y el finisher le da un poco más de impacto al sonido Por ejemplo Vamos a reproducir Lash Vemos las frases comunes Y las frases de estilo Recordemos que con esto le damos variedad Entonces a la interpretación Tú tocas un riff Y tocas un estilo Y como notas puede cambiar entonces la intencionalidad Igual tenemos las comunes Entonces mezclando frases comunes Frases de estilo Con las riff que ya vienen Logramos cambios bastante interesantes Luego tenemos la parte de los efectos Tenemos entonces para jugar aquí con La severidad de la intención del efecto La distorsión Entonces vamos a reproducir de nuevo Cuán severo quiere hacer el daño Hasta el punto que lo etiquetan con un 666 Bastante diabólico Luego tenemos aquí las condiciones Para que el sonido también adquiera Pues crear un carácter sónico distinto Y los contrastes Los controles que viste que modifiqué Cambiamos entonces el enfoque Nos enfocamos en frecuencias graves Yéndonos hacia la izquierda O frecuencias altas Aplicamos un filtro para cortar altas o bajas Y tenemos aquí los modos de efectos Donde si damos clic Tenemos distintos efectos para cambiar Puedes elegir un efecto directamente de la lista O con este dial también puedes hacerlo Y tenemos aquí para usar la intensidad del efecto El famoso finisher que no hace falta Que no puede faltar en los plugues de Unions Y en la parte inferior tenemos entonces Para el tipo de reproducción Un single Sonido de una línea Como un monofónico O una guitarra Doble Triple Y hasta cuádruple Vamos a escuchar Es la manera entonces de jugar con estos parámetros Y tenemos para aplicar efectos En este caso la distancia La dispersión Y la separación Sería algo así Y eso es básicamente los controles Que tenemos a disposición En este plugin carbón Hacemos a probarlo Sobre un contexto O en un contexto musical Ya creé aquí una base Muy rápida Puedes ver aquí una base sencilla Tengo el carbón Evidentemente Tengo un sonido de batería También de la gente de Uyan El famoso Brute Baterías También tengo aquí el bajo Slab Que también recientemente lo presentaron Y tengo por aquí un sintetizador El famoso Usine El Caramel Vamos a probar entonces esto Y eso sería rápidamente amigos Un vistazo a esta herramienta Si escuchamos alguno de los ajustes Que viene Vamos a reproducir Presionamos Lash Y vamos a hacer cambios rápidos En los presets Y vamos a escuchar Entonces lo que tenemos Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De hecho, de todo se ha hecho revisión. Te dejaré por aquí la tarjetita para que te remitas y los puedas chequear esos videos. A través del enlace también que te dejo en la descripción del video, podrás acercarte a esta herramienta con un costo bastante reducido. Así que aprovecha y llévate a carbón para que le metas fuego entonces a tus producciones musicales. Recuerda, a través de ese link que te dejo en la descripción, lo obtienes a un costo rebajado. Aprovecha y vete por él. Con eso cierro, amigos, esta revisión, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te sea de utilidad. Si así es, puedes apoyar nuestro trabajo. Recibimos donativos a través de PayPal. No importa el moto, siempre van a ser todos bienvenidos. Y si no tienes hoy cómo aportar, no te preocupes, puedes hacerlo mañana. Pero hoy regálanos, por favor, un like. Comenta el video, compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión contigo. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.